Ya lo había dicho y ahora lo reafirma, no habrá más Carlos Vela en la selección mexicana, y es que luego de toda la oleada de comentarios respecto a la decisión del bombardero de renunciar, una vez más a vestir la camiseta del tri, el delantero del LFC de la MLS aclaró que en ningún momento extrañó regresar con el combinado nacional. El tatamartino tuvo que echar mano de los jóvenes para ganar la Copa Oro 2019, y aunque contra Costa Rica, Haití y Estados Unidos sufrió demasiado, el argentino logró alzarse con su primer título como seleccionador, y según el exjugador de la Real Sociedad, esa final contra el acérrimo rival la disfrutó al máximo. Y es que pese a su ausencia, Carlos Vela se dio tiempo para felicitar a Jonathan Dos Santos por su gran gol conseguido frente al combinado de las barras y las estrellas. Aún así, no pretende volver con México. Este viernes, el Galaxy y el LAFC se verán las caras en la MLS, y para romper un poco de tensión, Vela le dedicó unas palabras al menor de los Dos Santos previo al derbi Angelino, donde lo felicitó por el trabajo que hizo con la selección y por el gol que metió en la gran final. Hasta el momento, Carlos Vela acumula 19 goles y 12 asistencias en la presente temporada de la Liga Norteamericana. Sus números están por encima de futbolistas de la talla de Zlatan Ibrahimovic y Wayne Rooney. Y aún y con todo el buen momento que viven, Martino y compañía se tendrán que quedar con las ganas de contar con el volante mexicano.